Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier Rimora. Quiero darle las gracias a la hermandad mexicana por las atenciones que me dieron aquí, lo que me enseñaron para agarrar mi ciudadanía. Una ciudadanía que estuvo para mí muy fácil, gracias a mis maestros, a Gustavo y a la señora Rosario. Para todos ellos, quiero darle las gracias porque todo se me hizo muy fácil, muy sencillo y no tuve ningún problema. Gracias a todos, gracias a la hermandad mexicana. Ahí está, aplausos.